Sergio Hernández, míster del Aruca, buenas noches. ¿Qué valoración puedes hacer del partido de hoy? Buenas noches. Pues el partido se puede hacer, sobre todo valoración de que yo creo que fue un partido bonito. Fue parte de los dos equipos, creo que se denaron bastantes ocasiones de boda, aunque a nosotros no hubiera gustado que nos denaran tantas, sobre todo en los últimos minutos. Es verdad que ellos con el resultado en contra era normal que ya eran en cerrar un final y en algunos momentos no estuvimos bien para defender alguna acción hasta que llegó el gol del empate. Y luego pudo ganar cualquiera, yo estuvimos en su vacación, la estuvimos nosotros. Yo creo que un partido bonito, que no hubiera gustado nada, pero al final yo creo que el resultado justo es el empate. Sí, porque cuanto menos un partido en el que ninguno del otro equipo mereció perder. Es lo que estamos hablando, yo creo que para el espectador es un partido bonito, equipos que van al ataque, cada uno con su manera de jugar y yo me voy rascado. Y los jugadores, porque al final creo que por un momento hicimos un buen fútbol y luego es lo que pasa, hay veces que está más acertado y lo que nos gustaría es intentar a ver si mejoramos que ese buen fútbol, llevarlo más minutos a lo largo del partido, que no nos dure por momentos que como que desaparecemos. Pero bueno, súper contento con el trabajo, el esfuerzo y como le dije antes, que sí se puede perder y empatar, porque los chiquillos lo han dado todo. ¿Qué le ha faltado hoy a la Rucas para no ganar el partido? Pues eso, yo creo que cuando hicimos un 1-2 nos faltó tener un poquito más de procedencia para seguir teniendo la pelota. Quizás siempre con el marcador del 1-2 y la manera que tienen ellos, que te buscan arriba, que tienen a Mansi, a les gemelos, que te las ganan y te hacen correr hacia atrás, pues nos faltó tener un poquito más la pelota. Pero bueno, son cositas a pulir y esperemos que aquí, ahora con el parón y después de cuando volvamos podamos mejorarlo. Un Aruca que ha empezado con cierta irregularidad, pero ha ido de menos a más y especialmente fuera de casa, ¿no? Sí, lo hemos hablado otras veces, que la anterior vez que entrenamos en el Aruca, en casa no ganamos prácticamente todo y fuera nos costaba, ahora estamos teniendo mejores resultados fuera. Yo creo que en casa también hemos hecho muy buenos partidos, nos ha faltado eso, marcarla y esas ocasiones tienen más tranquilidad. Pero te digo, estamos súper contentos, es un equipo prácticamente nuevo este año y la verdad que los conceptos lo tienen prácticamente bien asimilados. Y luego está el acierto, habrá partido en el momento que juegas peor, lo ganarás, pero a nosotros nos gusta ganar jugando bien. La Aruca que ya está ahí cerquita y enganchándose, ¿no? Nosotros vamos a sumar, en los máximos puntos posibles y luego ya la competición te irá poniendo en el lugar que te corresponde. Y está claro que si tenemos opción de luchar por algo bueno, lo vamos a intentar. Mister, pero para sumar, la Aruca es de ahora mismo solventar su trayectoria como local, porque una sola victoria y creo que son seis empates es poco bagaje por el equipo que quiere llegar arriba. Sí, 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 sí. Está claro, lo estábamos hablando, que en casa nos está costando. Y creo que hemos hecho bastantes partidos buenos, pero sí es verdad que fuera, no sé por qué. También puede ser porque hay mejores campos, no es un campo que está en las mejores condiciones como están los campos de fuera y eso también nos ayuda. Puede ser un motivo, lo hemos hablado. Ya le digo, estamos en la tarea de intentar mejorarlo, pero tampoco nos quejamos de los resultados que estamos teniendo fuera. Muy bien. Gracias, Mister. Gracias a usted. Buenas noches.